Si hay viento desde el sur y nunca serás tu y mi cielo está cubierto Y a mí lo que más me gusta es poder disfrutar de la vida misma con toda la gente y compartir emociones y sentimientos. Y a través de la actuación y de la música lo puedo hacer. Así que yo abro los brazos, recibo la vida, disfruto lo que hago, trabajo mucho y me siento afortunada de lo que está sucediendo. Me tocó bastante desde la primera vez que he oído esta música y hoy vamos a tener el placer y la honra de poder sentir esta emoción de perto. No solo para nosotros, pero para mis fans que gustan de Amaité, para los fans de Amaité que van a tener la chance de escuchar Amaité cantar aquí de quieto. Y siendo eso, no me ajudo, porque no tengo nada. ¡Otra vez! Hoy vamos a cantar juntos Chiaguinho y yo la canción de Inexplicable, que es mi primer sencillo aquí en Brasil. Así que bueno, estoy muy emocionada, muy contenta de poder estar aquí con él en este escenario, compartiendo con todo su público, con toda la gente que lo quiere, que lo respeta, porque es un artista al que yo también admiro mucho. Así que feliz, ya casi, casi, casi voy a empezar a arreglarme, para cambiarme, para estar lista y salir al escenario a cantar. Les mando muchos besos y gracias por acompañarme y por estar pendiente de todo lo que estamos haciendo aquí en Brasil. ¡Hola! ¡Sacame la estrella! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! Con mucho cariño, una gran amiga miña, Marquinhos Perróni. Vivía navegando en la tristeza, en un mundo de amargura, llor y dolor. De pronto apareciste por sorpresa, y la tormenta desapareció. Lo que yo fiz de buena vida, para Dios te trazer para mí, todo lo que pedí. Tal vez allá en el cielo alguien me cuida y me llevo hasta ti, contigo soy feliz. Inexplicable, inexplicable el amor, porque de pronto te transforma el corazón. Inexplicable como dos almas se encuentran, como yo llegué a tu puerta y como un beso nos salvo. Inexplicable como es que al fin, inexplicable. Inexplicable el amor, porque de pronto te transforma el corazón. Inexplicable como dos almas se encuentran, como yo llegué a tu puerta y como un beso nos salvo. Inexplicable como es que al fin, llega el amor. Llega el amor.